Una vez concluidos los exámenes de ingreso a la educación superior correspondientes al curso 2023, el Departamento de Ingreso y Ubicación Laboral del Ministerio de Educación Superior en Matanzas prepara condiciones para iniciar el proceso de otorgamiento de carreras. Realmente los resultados en matemáticas no fueron buenos, pero tenemos aprobado un 43% en la provincia y los resultados en español fueron un poco mejor. Tenemos alrededor de un 91% de estudiantes aprobados y en estos momentos nos encontramos calificando los exámenes de historia. Hubo buena presentación, alrededor del 92% de los estudiantes se presentaron a los exámenes de ingreso. Si el proceso podemos catalogarlo de excelente, a partir de que se garantizó toda la transportación, todas las garantías, por supuesto, para este proceso. Y el día 27 de octubre estaremos realizando la vista oral de los tres exámenes de ingreso para los estudiantes que tengan más de 40 puntos y hayan solicitado la recalificación del examen y no estén de acuerdo con su nota. Dividido en cuatro etapas en dependencia de los resultados obtenidos y respetando los principios básicos que sustentan el ingreso a la universidad, Matanzas pretende concluir la entrega a finales del mes de noviembre. El día primero estaremos realizando el primer otorgamiento para los estudiantes que hayan aprobado los tres exámenes. El segundo proceso de otorgamiento lo estaremos realizando el día 3 de noviembre para aquellos estudiantes que aprobaron los tres exámenes y no cogieron carrera universitaria. Después, posteriormente, el 8 de noviembre estaremos realizando el tercer otorgamiento para aquellos estudiantes que se presentaron a los tres exámenes de ingreso y que suspendieron al menos uno. El día 15 de noviembre estaremos otorgando las carreras para aquellos estudiantes que no obtuvieron el tercer proceso y que se presentaron a los tres exámenes y suspendieron algunos de los exámenes. Es decir, que con esos cuatro procesos estaremos haciendo otorgamiento a todos los estudiantes que se presentaron a los exámenes de ingreso. Como principal instrumento para ordenar el otorgamiento de carreras y los nuevos programas de formación de nivel de educación superior de ciclo corto, los exámenes de ingreso constituyen un escalón esencial para garantizar el futuro de los jóvenes cubanos. Carlos Prado Porcena, Sistema Informativo.